Pusieron toda la vereda de enfrente, que es Forquistone, entre Selva Negra y Bariloche. Pusieron hasta la ruta y a mí me dejaron afuera. Porque yo antes, durante dos años, era al puesto 50. Ahora fui a reclamar, me dicen que estoy arriba de los 100, el pedido que yo tengo. Está todo aprobado, con plano, con todo. Y no me pusieron el gas, y necesito el gas. Y yo vivo acá y soy una señora enferma de 72 años, y no puedo sufrir mucho frío por la diabetes que tengo. Mucha gente que está en el pedido y no le ponen. Le pusieron a gente que en las casas las hicieron este año pasado y ya tienen gas. Y nosotros, que hace un montón que pedimos, no nos ponen. Después que pusieron a los vecinos, fui hace 15 días y me dicen, no, usted tiene que esperar. Y le digo, pero quiero para este invierno, por favor. Y me dicen, no, no, no. Dice, este año no te vamos a poner el gas, el año que viene. Entonces, después que me mueren, me van a venir a poner el gas. Y yo estoy pagando mi impuesto en Santa Clara del Mar y vivo acá hace 25 años. Hace mucho tiempo que estamos pidiendo. Y no vienen. Muchos vecinos son los que tienen ya listos para que le coloquen y no le colocan. Una vez por mes voy a reclamarle. Y hace más de dos años de esto. Cuando estaban allá en Acapulco, estaba la primera vez. Sí. Al lado de donde está la fábrica de pasta, ahí estuvieron. Ahí fue la primera solicitud que entregué. Después, la segunda hora, llamé a un maestro mayor de obra, me hizo el plano, me cobró, compré todas las cosas nuevas para la instalación. Vinieron, aprobaron todo, está todo OK. Bueno, dentro de 15 días que me iban a poner gas. Y pasó de largo, se rompió la máquina, que no hay caño, que no hay, viste, gente. Ahora trajeron otra empresa. Y me dejaron afuera y yo no puedo seguir soportando el frío, porque soy una mujer grande y enferma. Por eso reclamo. Si no, si hubiera más joven, no me importaba el gas. Usted dice que, bueno, le pusieron a todos los vecinos nuevos menos a ustedes. ¿Por qué creen que pasa eso? Y no sé, no sé, sinceramente, no quiero decir lo que pienso, sinceramente. Hay algunos, como se dice ahora, algunos pesitos para, inclusive mi marido le ofreció, dice, bueno, si son 20 metros por mi vereda, yo te hago la zanja, te ayudo y póngame el gas. No, no hay caso, no hay caso. Yo no sé a quién hay que ir a tocar, a quién hay que preguntar, a pedir por favor, o pagar. Yo no sé a quién hay que ir a tocar, a quién hay que ir a tocar, a quién hay que ir a tocar.